¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias Natalia y espero que la pases muy bien Gracias Y esto es MBM Deportes Bueno pues tremenda entrevista ¿Qué tal? ¿Qué tienes en la mano? Pues tengo a Tatito Ay, Tatito Está bien bonito Está simpático, ¿no? Está bien hechecito, fíjate Sí, está padrísimo Tato, la mascota de los guerreros de Oaxaca Bueno pues, fue una de las primeras entrevistas que tuviste Este, con esta jovencita Que desde muy pequeñita ha ido al estadio Bueno, se ha divertido Y uno de sus jugadores preferidos El muñeco Eric Rodríguez Efectivamente, y no nada más de ella Y viene desde México Porque ella está trabajando en la Ciudad de México Pero cuando es la temporada de guerreros Siempre está apoyándolos ¿Y qué crees? Que también me encontré a una parejita de novios Que viene una, bueno la novia viene desde la costa Apoyando a guerreros de Oaxaca Vamos a ver qué nos dicen Y seguimos con esta afición beisbolera Y ahora me encuentro con esta parejita de novios Con esta parejita de palomos ¿Cuál es su nombre? Jaquetzali Jaquetzali Jesús Jesús, a ver cuéntenme ustedes ¿Desde dónde vienen a apoyar a guerreros de Oaxaca? Desde la costa Ándale, pero con mucha algarabía lo dices Hasta casi casi vi que movías el hombro Desde la costa oaxaqueña Con sabor Con sabor, ¿verdad? Sí ¿Desde cuándo le vas tú a guerreros de Oaxaca? Desde hace como cuatro años Perfecto ¿Cuál es tu jugador favorito sin que te pellizque aquí tu novio? Eric Rodríguez Eric Rodríguez ¿Y cuál es el jugador que se te hace más guapo? No lo veas, no lo veas El mismo Ándale, muy bien ¿Y a ti qué tal? ¿Qué te parece? Está muy bueno con toda la actitud para empezar la temporada Eso es importante ¿Desde cuándo tú eres aficionado al béisbol? Yo desde que estaba chiquito Mis papás me traían aquí al estadio ¿De dónde viene? De Jutla de Crespo ¡De Jutla! Otro aficionado más que viene de Jutla de Crespo Donde hacen las tostadas de salchicha más ricas Aclaró y tierra béisbolera, obviamente ¿Y allá les encanta el béisbol, por lo que sea? Sí, es muy común que todos los domingos haya partidos ahí ¿Tú practicas el béisbol? Sí, desde los ocho años más o menos juego Ándale, muy bien Oye, ¿y quién es tu jugador favorito? Jaime Brena, porque es paisano de acá Y ahorita es el capitán del equipo ¿Cómo ves tú la contratación de Echera y Echera? Pues ojalá le venga a dar un nuevo aire a Guerrero Porque las últimas temporadas han estado muy flojos, la verdad Pero yo creo que tengo la esperanza de que este año valsemos Es lo importante, que tengamos la esperanza Y sobre todo de que nosotros como aficionados Los apoyemos porque siempre la afición es muy importante para cualquier equipo Ah, claro, con toda la actitud para darle la buena vibra al equipo ¿Qué te parece? ¿Hay que apoyar? Sí, claro Muy bien, muchachos, pues muchísimas gracias ¿Algún saludo que quieran enviar? A mi familia en la costa A toda la afición de Guerreros Salchichita, tostadita, se putla a la costa Qué barbara, o sea, la gente se descolgó a ver a los Guerreros de Boja Así es, Gustavo, creo que te parece que nos vamos a un corte Vámonos, vamos a un corte después del corte Continuamos con más en Lunes de Guerreros Acompañeros Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Carlos Garzón Receptor de los Guerreros de Oaxaca Los invito a que no se pierdan MVM Deportes